¿Sabías que la lechuga hidropónica puede tener una rentabilidad cercana al 50% frente a la sembrada en suelo? Hoy nos encontramos en la finca Santa Rosa en el municipio de Cajicá con el productor Carlos Sarmiento. También nos va a acompañar Jessy Ruiz, propietario y asesor de Mi Mundo Hidropónico, quien asesora este cultivo y nos va a ampliar un poco más los detalles de producción de este cultivo. Acompáñanos. Carlos, buenos días. Buenos días, don Mario. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. ¿Por qué emprender un negocio con lechuga, trespa hidropónica? Tengo una experiencia grande porque sembré Crespa Verde cantidad. Yo llevaba 300 docenas diarias de Crespa Verde a vasos de tierra, pero después entró la hidropónica ya hace años y hasta ahora me dio por comenzar a sembrar la hidropónica y voy para el segundo corte. Es un cultivo pequeñito que tengo hasta el momento, pero pienso ampliarlo. Hoy estamos con Jessy Ruiz, quien es propietario y asesor de Mi Mundo Hidropónico y asiste a los cultivos de don Carlos. Es decir, Mario, un placer. ¿Cuáles son los parámetros o lo importante que debemos tener en cuenta para realizar un cultivo hidropónico? A esta técnica se le conoce como NFT, que es técnica de película de nutrientes y como pueden observar aquí la planta se encuentra en condiciones óptimas en su desarrollo. Hay que tener en cuenta un sistema de riego, obviamente que nos permita recircular y oxigenar la nutrición o el agua donde se encuentra las plantas. Otro parámetro importante que tenemos en cuenta son el pH, la conductividad o también podemos medirlo en partes por millón. Esto nos permite que la planta se desarrolle de una forma óptima. Como puedo observar, su color, su vigorosidad se encuentra excelente. Aquí la puedo observar, miren como se encuentra la planta. Otro parámetro que hay que tener en cuenta es que hay que hacer varios riegos en el día para que se oxigene bien la raíz. Y por último, para terminar la parte técnica de los cultivos, la nutrición. Como puedo observar, la planta siempre se está alimentando debido a que tiene nutrientes todas las 24 horas el día. Independiente de las condiciones de clima, la planta siempre se está alimentando. Por eso vemos que la planta crece de forma pareja y reduce los tiempos de producción. Aquí ya está una planta que tiene 20 días de haberle trasplantado y ya estamos casi a dos semanas para empezar la cosecha. Jessy, ¿qué te parece si hacemos una medición de estos parámetros? Listo Mario, de una, vamos. Listo, vamos a tomar una muestra del agua que utilizamos de cultivo para medir los parámetros con su equipo. Listo Jessy, entonces vamos a tomar la medición, a hacer la medición acá en la solución nutritiva. Tenemos acá una muestra y con este equipo del HI9814, multiparámetro que mide pH, conductividad eléctrica, sólidos, totales, disueltos y temperatura, vamos a hacer esta primera medición. Tiramos el capuchón. Si quieres ayudarme ahí y decir gracias. Mira, la lectura del pH nos indica que está en 5.82. ¿Tú qué opinas de ese rango? ¿Es óptimo para...? Sí, como lo mencioné anteriormente, pues el mínimo es 5.5, máximo 6.5, aquí tenemos un 5.8, pues es un rango muy bueno para el desarrollo o para que las plantas se alimenten muy bien. Y en cuanto a la temperatura, también están 17.7 grados centígrados, también una temperatura bastante agradable y el milicimen está en 2.0, también, bueno, ahí es importante que el equipo, esperemos que él estabilice la medida. Aquí también está en condiciones óptimas que habíamos hablado, que era máximo de 2.400 microcimen, mínimo de 1.200, ahí está en un rango óptimo. Ok, y decir, mira, ¿qué te parece si hacemos la medición de conductividad con nuestro nuevo medidor de la línea Growline? Excelente. Mira, este equipo tiene la particularidad que permite hacer mezclas en un tanque de mezcla de nutrientes y a la vez vas obteniendo acá en el lector las medidas de conductividad y la conversión a partes por millón. Mira, Jessy, ahí te... Uy, no, excelente, sí, porque aquí vemos, verdad, como a medida que voy agitando, como nos va mostrando la medida. Jessy, ¿qué opinas de este rango de conductividad que nos está arrojando acá el equipo? Aquí está igual, digamos, en los mismos parámetros que vimos anteriormente, está marcándolo en 1.800 milicimen, que es lo que nos marcó el otro equipo. Entonces, ahí está también óptimo para el desarrollo de la planta. Perfecto. Jessy, ¿y qué tan importante es tener precisión en la medición de estos parámetros para el éxito de este cultivo? Bastante importante, no hemos encontrado casos donde la gente, pues, por equipos, digamos, que no nos miden de forma correcta, tienen problemas. Las plantas presentan deficiencias porque estos parámetros para ellos son muy importantes. Y si no se miden y no se controlan muy bien, pues vamos a tener un desarrollo nefasto de las plantas. Entonces, es importante equipos de calidad y que sean confiables. Perfecto. Jessy, cuando un valor, por ejemplo, de pH está fuera del rango óptimo que nos mencionabas, ¿cómo haces la corrección de ese pH o ajuste? Ok, digamos, en este caso, si el equipo hubiese marcado un pH muy alto, digamos 9, pues utilizamos un ácido. Puede ser ácido nítrico o ácido fosfórico. Y lo contrario, si tenemos un pH muy bajo, pues ya utilizamos un hidróxido, en este caso acá utilizamos el hidróxido de potasio para subir el pH. Esas serían las dos sustancias que utilizaríamos para tener el pH en óptimas condiciones. Jessy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y enseñarnos los parámetros clave que hay que tener en cuenta para la producción de este cultivo de lechuga respa hidropónica. Pues gracias a ustedes, Mario, por traernos, por su visita y por traernos estos equipos de excelente calidad para obtener un óptimo desarrollo de la hidroponía. Y a las personas que quieran ingresar al mundo de la hidroponía, ya saben que nos pueden contactar a mi mundo hidropónico o al 311-526-4866. Gracias, Jessy. Y si estás interesado en capacitaciones y asesorías con expertos agrícolas de HANA Instruments, simplemente consulta www.hanacolombia.com. ¡Gracias!